Vamos ahora a temas metropolitanos. Hace unos días mi compañera Leticia Carvajal platicó con María del Rosario Castro, directora general del Metrobús. Nos informó acerca de la línea 3 que va de Tenayuca al pueblo de Santa Cruz. Se trata de la primera ruta totalmente eléctrica en ese sistema de transporte. Como le hemos venido informando, ya opera la primera línea del Metrobús de la Ciudad de México completamente eléctrica. Y justo para hablarnos de esto, le agradezco que nos tome la comunicación a la maestra María del Rosario Castro Escorcia. Ella es directora general del Metrobús de aquí, de la Ciudad de México. Gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo está, maestra? Muy buenas noches. Mucho gusto. Gracias. Muy buenas noches. Les quisiera que nos contara cuál es la ruta de esta línea 3 del Metrobús y con cuántas unidades se cuenta. El Metrobús adquirió una relevancia muy importante y ya nos hemos consolidado como el segundo sistema de transporte público más importante de la Ciudad de México y sobre todo con las recientes ampliaciones que tuvo, entre ellas la línea 3, que es la que estamos electrificando, la línea 4 y la línea 5. Esta línea 3 lo que hace es que recorre de Tenayuca al pueblo de Santa Cruz, Satoyac, nos está comunicando a la alcaldía Gustavo Amadero con la alcaldía Benito Juárez, ya muy pegada a Coyoacán. Tiene en este momento ya la incorporación de las unidades eléctricas. El objetivo es en los siguientes días ya tener el total de la flota, que son 60 unidades las que estarían operando en nuestra línea. Importante mencionar que también estaremos beneficiando a 200 mil usuarios que transportamos. Excelente noticia. Además de este beneficio a estos usuarios, ¿cuál es la ganancia en materia ecológica con este tipo de transporte? Aquí es muy importante mencionar porque representó un gran reto y sobre todo un parteaguas en Metrobús después de sus casi 18 años haber logrado esta transformación y cambiar estas unidades de diésel que usan combustible y son contaminantes por unidades eléctricas. Las unidades con motor eléctrico no reducen de manera sustancial la contaminación. Estaremos reduciendo las emisiones de dióxido de carbono y lo que nos genera sobre todo son estos beneficios al poder mover y quisiera nuevamente enmarcarlo porque beneficia a todo el sistema que ya estamos moviendo al día en promedio en Metrobús a un millón 750 mil usuarios. Entonces, que una de las líneas se electrifique y ya nos permita avanzar en este nuevo camino hacia la electromovilidad es lo que lo vuelve muy relevante. Efectivamente y además, como bien lo mencionaban, pues motivar a las personas que usen este tipo de transporte y dejemos el automóvil atrás para podernos movilizar más rápido, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo funciona este transporte? ¿De qué manera funciona? En nuestra línea 3 lo que tenemos son unidades articuladas, son unidades que miden 18 metros, tiene una capacidad de transportar a 160 pasajeros y hacer este cambio, esta transformación, pues realmente no fue algo fácil porque implicó generar un diseño único para poder tener un autobús que se adecuara a la infraestructura de la línea 3. ¿Esto qué quiere decir? Que la entrada de estos autobuses es a través de estaciones, por lo tanto, son unos autobuses de entrada alta distintos a los que son a nivel y uno los puede abordar a nivel de banqueta. Entonces se generó con el acompañamiento de expertos y profesionales un anexo único y una fabricación para poderlo hacer realidad. Grandes, grandes beneficios con estas unidades del Metrobús Eléctrico. Le agradezco mucho, maestra, que tenga una excelente noche. Igualmente, muchas gracias. Gracias, muy buenas noches.